Hoy conoceremos el nuevo Toyota Prius. Tiene unos elegantes faros frontales LED, climatización inteligente, diseño innovador que hacen que estés en contacto con el vehículo y la carretera. Equipado con 22 sensores que multiplican la seguridad, la batería recupera más energía y llega a alcanzar los 110 kilómetros en modo eléctrico. Como veis, el Toyota Prius fusiona diseño avanzado con eficiencia, tecnología y calidad. Toyota, siempre mejor. La agenda deportiva para este fin de semana nos lleva en primer lugar hasta el pabellón deportivo de Alcañiz, donde el sábado se disputará un partido de balonmano entre el Alcañiz y el balonmano Tortosa. La jornada del domingo viene completa de fútbol. Se disputarán los encuentros entre Andorra Sariñena, Gaspe Ziner, Alcoriza Calamocha y Derby en la capital bajo aragonesa entre el Alcañiz Club de Fútbol y el Sporting Alcañiz. Por último y también el domingo se celebrará una prueba de BTT en Ijar. Pasen un feliz fin de semana deportivo. ¿A qué esperas? Ven a probar el nuevo Toyota Prius que tienen en Rimauto. Toyota, siempre mejor.